Yo sé que tú, tú mueres por mí. ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así. Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí. ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueñas con los besos que me han rotelado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos. Sueñas con los besos que aún yo no te he dado. Me da la peor parte. No sé lo que sientes. Yo sé lo que sientes. No te habla difícil, yo sé lo que sientes. No te habla difícil, yo sé lo que sientes. Se le hiciste baluna este tema, ¿no? Se te hizo la difícil ahí, vos no sabías. Pero antes de que me dijeras que sí.